Muy buenos días, estimados amigos, colegas de mi país vecino, Bolivia. En la actualidad no existe evento médico-científico donde no se trate el tema pectus y esto es gracias al doctor Donald Nass, cirujano pediátrico quien introdujo al mundo la técnica mínimamente invasiva de reparo del pectus excavato. Es por eso que felicito a la Sociedad Boliviana de Cirugía Cardíaca, Torácica y Vascular Sufile a la Paz, Sociedad representada por el doctor Marcos Málaga por organizar este hermoso evento científico, primer curso o jornadas internacionales de cirugía de las malformaciones de la pared torácica y pulmonares. Y agradezco al comité organizador, especialmente a nuestro amigo Rodrigo Pacheco por haberme invitado para darles una teleconferencia sobre este tema. Nos vamos aquí. Soy el doctor Carlos Segura Calle, soy peruano y lo que vamos a conversar ahora es sobre el tratamiento ortopédico del pectus, top. Recuerdo este lugar tan hermoso, es un lago compartido con ustedes, es el lago más alto del mundo. No tengo ningún conflicto de interés en este tema. Y este lado Titicaca me trae unos hermosos recuerdos. Cuando visité la ciudad de La Paz, hace muchísimos años atrás, era mucho más joven, este hermoso lugar, el Valle Lunar, tenía mucho menos edad, los tiempos han cambiado y también el físico ha cambiado. Hoy en día creo que no toleraría mucho el soroche, pero no hay mal que por bien no venga. En esto, por lo menos, me parezco al doctor Donald Nas, que él tampoco tolera el soroche. Pectus. El pectus viene del griego pecho, se debe a un sobrecrecimiento de los cardíacos costales, es sumamente común, existe una historia familiar, la patología está escondido, estos chicos no se exhiben, es cuatro hombres por una mujer, los que lo padecen, se asocia a problemas de columna, marfán, polán, nunan, alerones costales y otros. Estos chicos son delgados, altos, brazos largos, son ectomórficos, y es un tema familiar. Hablemos acerca de algunas premisas primero, y lo primero que le tendría que decir a ustedes es que la indicación quirúrgica tiene un 90% de razón cosmética. Esto ya ha sido estudiado, y uno de los estudios concluyó que el objetivo del tratamiento debería cambiar de ser la restauración funcional a ser la restauración completa, la cual es física y mental del paciente. Estos chicos se arropan bajo el sol, no se quitan el polo en la playa, tienen una serie de afectación psicológica familiar. Ya en el Facebook Pectus Perú, que ha sido mostrado en diferentes oportunidades, hemos hecho ver que estos chicos se sienten muy mal. Fredius Head, por ejemplo, escribe que vivir con Pectus Escavatum es como vivir estando muerto. Esta es la idea corporal, pero esta es la realidad. Esta es la idea corporal, pero esta es la realidad, y la realidad no se puede ocultar. Lo que sí sabemos es que luego del tratamiento, el cambio de actitud es totalmente radical. Otras premisas. El Pectus afecta a un gran sector económico-social, las cirugías son sumamente costosas, los seguros privados en mi país no cubren el tratamiento, hay temor y negativa a las cirugías, y en el Perú es muy difícil hacer un seguimiento a largo plazo, por lo tanto, hacer estadísticas es también bastante difícil. El 99 por 100 de los casos en mi país tiene una indicación cosmética por afectación del autoestima. Me siento mal, todos me miran, se burlan de mí en mis espaldas, me siento raro, un monstruo, un mutante, diferente. Me quiero morir. Estos chicos tienen una distorsión de la imagen corporal. El tema es que en muchos países, al menos en el mío, no se conoce la patología y mucho menos su tratamiento. Yo, ¿por qué no la conocía? Porque en la universidad no me la enseñaron, porque muy pocos se dedican al tema Pectus, porque esta patología está escondida, sin embargo, abunda, y hay muchos mitos sobre las realidades. No es mucho, no se note, es normal, va a corregirse solo cuando crezca, va a desaparecer. Que haga natación con eso sana, que vaya al gimnasio. Cuando crezcan, los pelos y las mamas lo van a notar, pero nada de esto es verdad. La verdad es que con el tiempo podría empeorar. Debemos saber, sí, que esto es un problema sumamente serio, pero hoy tiene una solución diferente. Las soluciones van con tratamiento psicológico-psiquiátrico, tratamientos quirúrgicos y el tratamiento ortopédico del Pectus. ¿Qué opciones tenemos para tratar el carinatum? Las opciones quirúrgicas son varela convencional, varela toracoscópica, abransom y otros. Y el tratamiento top no quirúrgico, que es el compresor dinámico FMF. Más bien, el excavatum tiene también unas opciones de tratamiento diferentes, quirúrgicas, que son la barra de NAS, la taulinoplastia, Pectus, magneto, minimover y otros. Y el no quirúrgico también top con el vacuum bed. Entonces, hablemos entonces ahora del tratamiento ortopédico del Pectus carinatum. El Pectus carinatum, o pecho de paloma, o pecho de quillenbote, no es frecuente en el neonato, y hay muchos típicos simétricos, asimétricos, currarimos y lerman, que es el alto, atípicos combinados, atípicos sindrómicos, extremos, residivados. Esta chica la operaron con un Raditz-Welch cuando era muy pequeña, y le volvió a salir el carinatum, y ganó más bien una cicatriz. Se asocia a estrías, se asocia a alerones costales, se asocia a escoliosis, y por lo general son asintomáticos. Pero el tema es que se oculta menos que el escapato. La repercusión psicológica también es por eso muy importante. Debemos saber que esto no comprime el corazón, no comprime el pulmón, pero sí comprime la autoestima. Nosotros los vemos de una posición, pero en el ángulo que ellos lo ven, lo ven peor. Se nota bajo el polo. El tratamiento quirúrgico es el tratamiento varela, ya sea un tratamiento mínimamente invasivo o con cirugía abierta, y este tratamiento también con una barra inventada por el doctor Abramson, que vendría a ser el NAS al revés. El doctor Marcelo Martínez Ferro y el doctor Carlito Fraire, hace muchos años atrás diseñaron el compresor dinámico, y le pusieron FMF, F de Fraire, M de Marcelo, F de Ferro. Este dispositivo médico fue lanzado al mundo en el primer paper, habiendo estudiado 208 pacientes en Argentina en el 2008, con resultados muy exitosos. Este es el compresor dinámico, es un brace, es un chalequito, por decirlo así, aluminizado, que funciona con medidas especiales de presión. Se hace a medida, esto se manda a confeccionar a Buenos Aires, y lo envían, y el paciente lo usa de esta manera. Se tapa, se nota algo debajo de la camiseta, o del polo, de la polera, y algunos chicos lo usan sobre la camiseta también. Cuando hay mujeres, existen unos modelos especiales para ellas, con los pads bastante gruesos para que calce entre las mamas. Y esto trabaja con ciertas medidas de presión. Por ejemplo, para saber si un paciente es candidato o no, para el tratamiento ortopédico con el compresor dinámico, hay que medirle la presión, y si es mayor de 14 pounds square inches, que es libras por pulgada al cuadrado, pues va a ir a cirugía. Pero, si es menor de 14 psi, va a ser un candidato al tratamiento con el compresor dinámico. Las presiones de tratamiento que hay que usar mensualmente, no deben de pasar más de 2.5 psi, porque pueden lesionar la piel. Veamos acá cómo Erro hace, la medición de la presión de corrección inicial, y vemos que tiene 3, que es una presión muy suavecita, por lo tanto, el tratamiento va a ser exitoso. Y aquí se está midiendo la presión de tratamiento mensual, que no debe pasar los 2.5, porque si no va a haber, como dijimos hace un momento, lesiones de pie. El dispositivo médico, compresor dinámico FMF, es muy fácil de poner, y esto corrige el pecho, dependiendo de la elasticidad y de las presiones del tórax. Por ejemplo, si es un tórax elástico, lo va a corregir en 5 meses, semielástico en 7 meses, tórax duro, un año. Y estos son resultados antes y después del tratamiento, antes y después del tratamiento, y como ven ustedes, es sorprendente. Las complicaciones que da el tratamiento ortopédico, el pectus, con el FMF, para el carinato, no solamente son de piel, y estos son solucionables y pasajeras. Lo que sí requiere de un estricto seguimiento, porque el crecimiento hace que este dispositivo, sobre todo si el paciente no cumple con ir a sus controles, quede demasiado apretado. Y también ajustarlo mensualmente, si no al mes ya se ha aflojado, porque quiere decir que cuando se afloja, este carinatum ha cedido. Si el paciente no va a sus controles, pues lo estará usando en vano. Sabemos que el compresor dinámico FMF está aceptado en todo el mundo, pero a pesar de eso, hay tratamientos que realmente son torturas. Yo, por mi parte, llevo la camiseta. Y acá viene una reflexión. El compresor dinámico es un dispositivo médico muy efectivo para el tratamiento ortopédico del pectus carinatum. Yo me preguntaría si existiría algún dispositivo externo que pudiera servir para tratar el pectus excavatum sin cirugía. Bueno, la respuesta sería el tratamiento ortopédico del pectus excavatum. El pectus excavatum también es llamado pecho de zapatero, pecho hundido, y en ocasiones se nota desde muy pequeña edad. Tenemos pectus excavatum visibles en el recién nacido y es progresivo. Esta foto nos la obsequió el doctor Danuanac, donde vemos una niña que desde los 5 a los 11 años se le hundió más el pecho. Hay diferentes grados, leve, moderado y severo. Acá vemos a San Onofre con pectus leve. Él es Cody Miller, campeón olímpico de natación de las últimas olimpiadas, tiene un grado moderado y este es el actor de la mosca de Jurassic Park con un grado severo de pectus excavatum. Tienen un vicio postural, ellos tienen la cituligamentaria y además ocultan su pecho poniendo esa posición. Se asocia a estrías, se asocia a escoliosis, se asocia a alerones costales o flare ribs. Las mujeres llevan la peor parte por la asimetría de mamas. Existen diferentes formas, por ejemplo, esta es la forma punch, tipo plato, tipo gran cañón, asimétrico. Este es un caso raro, que es un tipo superior, un mixo, carinatum con excavatum. Y este residivado, chico operado, Ravis Welch, cuando era muy pequeño, le residivó y le dejó una horrible cicatriz. El diagnóstico diferencial en el excavatum es el carinatum curralino-silverman, que es un carinatum superior que un tiempo le colocaban la barra y el problema persistía por un mal diagnóstico. Estos chicos usualmente son asintomáticos, ya que el corazón y los pulmones se acomodan, pero sí existe cierto grado de compresión cardíaca en muchos pacientes, también restricción o obstrucción pulmonar y la repercusión psicológica también es muy seria e importante. Conocemos el tratamiento quirúrgico, el procedimiento de NAS, ustedes ya lo han visto en vivo, lo van a ver en vivo, y acá hacemos una gran reflexión. El procedimiento de NAS es muy efectivo en el tratamiento del pectus excavatum, pero hay que estar preparados para resolver cualquier complicación. Las complicaciones en la colocación de la barra puede haber con lesiones leves, lesiones moderadas, lesiones severas. Ya en el Norfolk, el año pasado, esta doctora alemana descubrió que podría haber algún tipo de intoxicación por metales pesados debido a la barra de níquel. Y un par, es un médico muy dedicado al pectus, vio que el 5% de las barras se dislocaban, por lo tanto había que reoperar el 5%, y si él operaba 100 casos por año, pues tenía que hacer 5 reoperaciones por año, pero como él opera 250 pectus excavatum por año, tendría que hacer una reparación de deslizamiento de barra cada mes. Es por eso que este doctor de Subcorea introdujo al mundo el uso de dos o tres barras, barras cruzadas, barras paralelas. También el doctor Miquel Torres de Italia introdujo este concepto de las barras múltiples y cruzadas. El doctor Miquel Torres pertenece al grupo ALMAD, que es la Asociación Latinoamericana de Malformaciones del Torre. En el Chess World Interest Group, que es un grupo mundial donde se tratan temas pectus anualmente, el doctor Siham Kolebar, ¿alguna vez han retirado una barra que atravesó el estómago? El doctor Frank Martín Happer le dijo no, nunca tuve que sacar una barra del estómago, sin embargo, una vez la tuve que sacar del ventrículo derecho de un paciente que no tenía síntomas. Desde entonces, el retiro de barra para mí es un tremendo reto casi igual que colocar una barra. La falta de práctica quirúrgica puede revertir nuestra experiencia. Bueno, y eso me pasó a mí cuando era mi caso 4 en Lima. Tuve una paciente que se me complicó con atelectasia, neumonía y se me desplazó la barra. Esto es de terror. El año pasado, el 2016, en Norfolk, presentó el doctor André Ebra esta complicación durante la colocación de una barra. Entonces, para mí eso me confundía mucho. No tenía yo un norte. ¿Y qué hago con tanto paciente que no puede tratarse? Tenía yo un problema serio y había que buscarle una solución. El doctor Marcelo Martínez Ferro de pronto me dijo, Carlos, el vacuum bell ha llegado para quedarse. Y comencé a revisar literatura mundial y vi que ya el vacuum bell estaba siendo usado en diferentes lugares, principalmente de Europa. Luego encontré un journal de pediatra de surería en 2005 en el cual evidenciaban el efecto de succión que tiene esta copa de succión. Y de pronto encontré que en el centro del doctor Nas también usaban el vacuum bell. Por lo tanto, clarifiqué mis ideas hasta que me puse en contacto con el ingeniero Eckhart Klopp, el alemán, que él probó en su propio pecho, excavatum, diferentes ventosas, que las conectaba a la aspiradora de su casa para sanar su pectus excavatum porque él no se quería operar. Y dio en el clavo. Inventó entonces él, con el resultado de su pectus excavatum, diferentes modelos de campanas de vacío o vacuum bell y que éstas se inician en un promedio de 7 años de edad en el niño pequeño que todavía no tiene indicación quirúrgica. Los niños tienen indicación quirúrgica de reparo de pectus excavatum mediante la técnica mínimamente invasiva del doctor Nas adolescentes. ¿Y qué hacemos de estos niños que tienen desde los 7 años hasta la adolescencia? Por suerte, el vacuum bell es una indicación para estos niños y aquí vemos al doctor Enrique Sea y al doctor Miquel Ugazzi que están conversando con el ingeniero Eckhart Klopp y él les dijo que él empezó su tratamiento cuando ya tenía una edad especial. 7 años de lo dejó de usar y luego retomó el tratamiento y terminó a los 46 años de edad de corregir su pecho. Acá tenemos algunos pacientes tratados antes y después con vacuum bell antes y después antes y después antes durante el tratamiento antes durante el tratamiento en pequeños con defectos moderados en mayores con defectos mínimos también existen modelos especiales de mujeres. Por desgracia las mujeres no van tan bien como los varones en los resultados del tratamiento del pectus excavatum por el modelo y la mama que es un obstáculo para una adecuada aplicación del vacuum bell. Este modelo de mujer me ha servido en personas varones con ginecomastia colocando en su posición normal o de cabeza. Se coloca a un costado en las asimétricas y en las dismorfias. Las dismorfias son unos hundimientos laterales y a propósito de las dismorfias el doctor Varela en Norfolk el año pasado mencionó que este uso del vacuum bell podría ser una gran posibilidad para tratar la dimorfe pero todavía no tenía suficiente experiencia. Pero ya vemos que el doctor Varela ya tiene también puesta la camiseta del vacuum bell. Estoy viendo algunos casos con radich residivado y esa es una buena oportunidad. Miren acá en poco tiempo el tratamiento una mejoría evidente. El tema es de que no se alcanza la perfección. No se alcanza la perfección yo pongo el ejemplo de la pelotita de ping pong que se aboya uno la trata de mejorar con la boca pero siempre quedan irregularidades. Esas irregularidades ya son de fábrica así los chicos hagan un tratamiento ya sea quirúrgico o ya sea con el tratamiento ortopédico siempre va a quedar algún tipo algún tipo de 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 efecto residual. Esta es la manera como medimos el tamaño ideal del vacuum bell esa areola que deja la marca nos dice que es del tamaño small esto es un dispositivo médico muy fácil de usar acá vemos un niño muy pequeño este niño tiene 5 años de edad ajusta la válvula de vacuum bell aprieta el vacuum bell sobre su cuerpo y le da los bombazos o bombillas o punch que nosotros le indicamos. Los chicos que tienen el vacuum excéntrico también han aprendido a movilizarlo para un costado y tratar su tórax hundido excéntrico. No todo paciente es candidato al vacuum bell hay personas a quien simplemente no les calza o tienen defectos tan severos tan irregulares que ellos sí van a ir directamente a la cirugía de NACI. Se introdujo el vacuómetro que es un aparato de medición en mili-bar para hacer el seguimiento con controles para evitar complicaciones de aspiración de la piel. controles mensuales de mediciones de depresión. Se está usando también un tratamiento mixto para esos pacientes que tienen el carinatum y el excavatum como condición asociada usando el FMF para el carinatum y vacuum bell para el excavatum. Tengan mucho cuidado en el mercado han empezado a salir modelos pero no son siliconados esos hacen daño a la piel se desarman en Japón en el congreso del IPEC de Japón vimos que ya estaban usando algunos modelos también para niños más pequeños pero son de policarbonato y bueno tengan cuidado con estos tratamientos empíricos porque pueden hacer bastante daño y daño si existe también con vacuum bell pero por suerte las complicaciones son de piel se infecta la piel se forman pústulas o cuando son muy agresivos y no es el caso en el tratamiento pues pueden tener severos edemas que por suerte revierten luego de dejar de usarlo una de las complicaciones más o menos comunes son estas lesiones que es justo en la parte donde coincide la salida de la succión del tubito del bombín pero eso se soluciona colocándole estampitas o curitas o band-aids en el pecho entonces hasta ese momento dije estaría haciendo las cosas bien yo era autodidacta en el tema de vacuum bell pero me di con la sorpresa de que el año pasado el doctor Marcelo Martínez Ferro ya en el congreso de Chile de la clínica Las Condes dijo que el vacuum bell era efectivo para el tratamiento del vectus excavato el doctor Donald Nash también en sus conferencias de Norfolk usaba el vacuum bell es más presentó un algoritmo en el cual tenía una ruta de evaluación del excavato cuando el hundimiento es medio moderado de frente al tratamiento con el top vacuum bell si es severo le hace pruebas y análisis si las pruebas salen anormales pero leves o moderadas va a vacuum bell pero si son graves va a la cirugía de NAS y oh sorpresa la cirugía de NAS se usa ahora también usando el vacuum bell para elevar el esternón y que la barra pase en un mejor espacio entonces serían ya dos indicaciones buenas para el vacuum bell una es en niños pequeños otra para elevación internal y otra para preparar al paciente que va a ser operado mediante la barra de NAS para lograr una elevación mejor antes de la cirugía y la cuarta indicación es precisamente el paciente que va a ir bien con el tratamiento con el vacuum bell y no va a necesitar después de cirugía con esto se ordenaron por completo mis ideas esta foto es una foto preciosa acá hay cuatro genios del pectus el doctor Marcelo Martín Ferro el doctor Donald Nash y el ingeniero Eckhart en un congreso acerca de pectus y acá es más inédito todavía cinco genios del pectus donde se le unió el doctor Horacio Abramson que es la técnica NAS reverse en Norfolk en el centro de NAS también mostraban al mundo el antes y el después del tratamiento con el vacuum bell para pectus excavato en Argentina Brasil Colombia Ecuador México Costa Rica y en muchos lugares de Sudamérica también está siendo usado el vacuum bell en el Perú yo llevo la camiseta del vacuum bell se agrega al tratamiento ortopédico un tratamiento kinesiológico fisioterápico esta es una posición que ECAR club recomiendo para estos casos de estos niños que tienen el cuerpo así de arqueado le llamamos nosotros el ECAR position es un minuto cada vez hacia el lado derecho hacia el lado izquierdo y acá lo vemos mostrándonos en vivo y en directo cómo es esta posición en el congreso de la clínica Las Cones del año pasado en Atacama bueno se puso muy popular esta esta ECAR position y también Marcelo Donald Robert Kelly y Patricio popularizaron este ECAR position en la clínica de Norfolk en el congreso del año pasado ¿Habrán otros usos para el vacuum bell? Pues sí Miquel de Torres de Italia nos mostró este niño que está respirando paradójicamente ventilador por un problema pulmonar y miren cómo mejora la respiración con el vacuum bell reflexionemos por último existen varias maneras exitosas para el tratamiento del pectus de hecho que yo también soy fanático del tratamiento con la barra de NAS pero es importante conocer todas las alternativas y saber resolver sus complicaciones el médico debe plantear estas alternativas al paciente tiene que plantearse a la sala familia y elegirlo de manera conjunta según el caso clínico al igual que saber escoger la tabla tabla larga tabla corta según el caso una tabla corta para una ola chica una tabla hawaiana grande para una ola grande tenemos que darnos un tiempo para respirar y saber escoger la tabla y saber qué ola afrontar igualmente el método del tratamiento debe ser elegido según el caso y debemos tomarnos un tiempo para escoger invito a todos a visitar el facebook pectus perú donde podrán encontrar información complementaria a esta videoconferencia muchísimas gracias y estoy disponible para las preguntas que ustedes me pudieran hacer un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo